Mediante labores de registro y control en el barrio Bello Horizonte de Valledupar, es capturado Breider Daniel Nieve Polo de 18 años. La policía informó que cuando observa a dos sujetos, los cuales se desplazan en una motocicleta negra, quienes al notar la presencia de estos, el parrillero desciende de la motocicleta y emprende la huida a pie. Asimismo, el conductor de la motocicleta huye. Al tripulante de la motocicleta le observa en que este lleva en su mano derecha un arma al parecer de fuego. Donde cuadras más adelante logran interceptarlo y reducirlo. Hallándole en su poder una pistola que por sus características se identifica como Brogni calibre 9mm con un proveedor y cuatro cartuchos para la misma. Al detenido le preguntan por la documentación del porte de arma de fuego manifestando no tenerla. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69 C's Calle 17. preparing for the Service D- egalitate to Carle 17, número 21, C's fairway. B- C's 13, 100. D-